A los jueces Píndola se le corrió la teja el día que estalló el caso Catalina Navarrete. Estamos hablando de ese lunes en el Chahuarma, el local de comida árabe donde almorzamos casi todos los días muchos de los asesores y funcionarios del quinto tribunal metropolitano de familia. Su señoría, considerada en los pasillos común a todo terreno a la hora de dirimir con vigor y ecuanimidad en temas de filiación y protección de menores, reconoció el rostro de la catita ocupando las 55 pulgadas de la pantalla del local. Reconoció también sus grandes ojos achinados por el sol, su pelo castaño con chasquilla, su par de trencitas bahianas, su sonrisa ahuecada sin sus dientes de leche. Sí, era la catita, la misma pequeña que a los cinco años había emprendido su recorrido por distintos centros de protección de la familia, de las infancias, perdón, y que un día cayó bajo su jurisdicción. Ahora, la catita tenía once y acababa de fallecer en confusas circunstancias en la residencia de acogida Caupolicán, a la cual ella misma había derivado dos años atrás y donde llenó el cupo que la esperaba incluso antes de nacer. Su señoría recordó claramente el día en que pasó frente a su estrado. Distinguió su voz entre el coro de niñas, niños y adolescentes que desfilaban por ahí recitando sin dramatismos sus historias de abusos, pobreza y abandono. Tenía problemas la catita. Era disruptiva, garabatera, peleadora, frágil, tanto física como mentalmente. Lo que se llamó un verdadero dolor de cabeza. No había cómo retener a la catita. La mocosa se las arreglaba para escaparse de todos los centros semicerrados en los que caía para devolverse a su casa en Tiltil, porque no podía vivir sin su mami. Pero su mami no podía con ella. A duras penas podía con su pobreza, la crianza de sus otros seis hijos, con el pánico que le tenía su marido y consigo misma. No, señora jueza, dijo, yo jamás le he levantado la mano a mi hija. Era el padre el que andaba abusando de ella. Ha tratado dos veces de quitarle la vida. Él no me da nada y no hay cómo mantenerla sosegada. Cumpliendo con nuestra misión de asesores multidisciplinarios, inspirados, que todos lo vemos, que todos lo comentamos, que colgamos de las togas y los martillos, que zumbamos ponderaciones en los oídos de los magistrados, nos constituimos y presentamos cada uno un informe técnico de nuestra competencia. Cabrera presentó el perfil psicosocial de la menor. Alarcón probó que la niña vagabundeaba a pie pelado por las calles. Reynuava incluyó la demanda en contra del padre por abuso sexual y violencia intrafamiliar. Bravo dio fe de la inclinación de la madre por el trago. Y Soto dijo, esa casa con todo lo que hay adentro es un completo desastre. Antecedentes, hermano, la jueza debió decidir entre realizar una intervención en su hogar o destinarla al nuevo centro cerrado dependiente del Servicio Nacional de Menores. Esta señora dijo con convicción, refiriéndose a la madre, no está en condiciones de hacerse cargo ni de un cactus. Tampoco había un tío o tía que se la bancara, ni un cercano siquiera, o algo con olorcito a adulto responsable que pudiera cuidarla. Considerando que la dinámica familiar era en sí un foco infeccioso y recuperable que cumplía punto por punto con todos los requisitos descritos en cualquier manual básico sobre disfuncionalidad y vulneración de la infancia. Resolvió a la luz del bien superior de la niña y tomó medidas cautelares. Firmó una orden de alejamiento que creaba una especie de campo magnético alrededor de la madre que paraba en seco al marido agresor. Gestionó una diáspora de hermanos en distintas residencias y reubicó a la niña en el Coopolicán, el centro de reparación especializada de administración directa que había visitado por ese tiempo a propósito de una diligencia. La madre estuvo de acuerdo, no lo dijo, pero en el fondo fue un alivio para ella entregársela al Estado para que se hiciera cargo, porque se convenció de que ahí la niña estaría segura. A nuestro juicio, sin duda fue lo más sensato, y los que pudieron haber sido los primeros años de vida de cualquiera se transformaron en los últimos de la gatita. Y hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura comenzamos, hoy hablamos de un libro duro. Es un libro duro, es hablar de nuestra infancia y de nuestra infancia vulnerada por el Estado chileno. Y a razón del libro del cual hablaremos hoy, Efectos secundarios de Larisa Contreras Briones, parte de la colección en lengua materna de Editorial Noctambula, y que muy amablemente aceptó esta conversación con el podcast. Larisa, gracias por aceptar esta conversación. No, muchas gracias a ti por la invitación. Y aquí hablar directamente de la idea del libro. ¿Cómo que es difícil hablar de un caso en particular? Bueno, la prensa habla de que toma cierto caso, pero tomar de cierto caso en particular de los muchos que han habido de estos problemas que ha tenido el Servicio Nacional de Menores. ¿Cómo nace la idea de este libro? Nace a partir de un personaje que es esta jueza. Ese es el punto de partida y ese es el centro del relato. El relato está orientado como a investigar como emocionalmente y como en tono de juego intelectualmente acerca de este personaje que es la jueza Espíndola. Ahora, la jueza Espíndola tiene un colapso nervioso por lo que tuvo que partir derecho a hacer reposo a su casa. Este colapso lo tiene después de que se entera de la muerte de la niña. Se entera mientras está almorzando en este restaurante donde comen todos los demás funcionarios del quinto juzgado de familia, tribunal de familia. y la verdad es que son tantos los casos porque pasan frente a ella que no sabe muy bien, no se explica por qué razón le afecta tanto y le dan como estos ataques de pánico que la mandan derechito para la casa, medicada, con mucho ansiolítico, relajante, antidepresivo, etc. Entonces, bueno, es como una reflexión acerca de esta mujer que se ve involucrada en este caso por el solo hecho de haber enviado a la catita a este centro en el que termina falleciendo, en oscuras circunstancias, que se van esclareciendo a medida que se va avanzando en el relato. Entonces, yo me quise meter como en su mente, en su cuerpo, como para... La verdad es que no sé mucho por qué, sino que es algo que me atrapó nomás y yo quería hablar de eso. Y quería hablar de su soledad, de su tema con el trabajo, de lo duro que es trabajar dirimiendo y organizando la vida de las personas más vulneradas, que son los niños en este caso, porque ella trabaja en un tribunal de familia. Entonces, ella lo que debe hacer muchas veces es dedicarse a salvarle la vida a los niños sabiendo que los lugares a donde van a parar o donde van a tener que residir pueden ser, valga la redundancia, residencias del Estado. Entonces, yo como que quise meterme en esta mujer sola, en esta mujer un poco autoabandonada, que nunca se había mirado a sí misma, que nunca había analizado su existencia y seguía trabajando como máquina dentro de un jugado de familia. Ese es el motor de esta novela y por esos pasadizos yo me voy metiendo y me voy internando de una manera literaria a través de distintas estrategias narrativas que, digamos, me van apareciendo mientras las estoy escribiendo o bien mientras estoy conversando con alguien y me sugiere algo o tal, ¿no? Entonces, creo que el foco se da cuando yo decido como ver cuál es mi responsabilidad como ciudadana frente a tragedias como las que se exponen en el libro, que es en este caso la muerte, el asesinato de una niña en un hogar del Cename, cuál es la responsabilidad que me compete a mí, si bien no soy parte del sistema de protección de menores. Y como que me llamó mucho la idea de analizarme a mí como sujeto responsable también de estas tragedias. Yo que no tengo formación en estos temas, que observé la tragedia que había ocurrido hace algunos años con un caso en el que me basé, pero aparte de sufrir y de como verme y con estas situaciones tan dolorosas y tan inexplicables de pronto que se transforman como en verdaderas monstruosidades, ¿cómo podemos nosotros estar viviendo en un país en donde se tortura a los niños y se propinan estas torturas en espacios en donde deberían protegerlos y salvarlos de peligros mayores? Entonces, yo creo que nace de esa pregunta, ¿no? De esa pregunta, ¿dónde estoy yo? ¿Qué es lo que me compete a mí? Y sobre todo como en el enamoramiento hacia este personaje, que es una jueza, que es una mujer muy compuesta, que es una mujer que debido a un colapso nervioso perdió la cordura y se puso a tomar, le recetaron miles de medicamentos y tuvo que, digamos, entregarse a los químicos para poder calmarse. Entonces, yo creo que el tema de la muerte de esta niña me ayuda mucho porque son como los bombazos externos que vienen a explotar dentro de la casa y dentro de la cabeza de esta mujer, que son los bombazos que nosotros estamos recibiendo a diario de las redes sociales, de las noticias, de los medios de comunicación, y como los medios de comunicación también van alterando los hechos, como los medios de comunicación también van posicionando estos, entre comillas, espectáculos. Y eso es más o menos a mí lo que me atrapó, me atrapó y me atrapó. Y bueno, y en este baile, digamos, se cruza sin duda la catita, que es el otro personaje fundamental de la novela, que tiene sobre sí un dolor, tiene sobre sí una historia tremenda que culmina en su muerte. Quise hacerme preguntas y creo que me las fui respondiendo a medida que iba escribiendo. ¿Cómo de alguna forma tomás el tema del abandono? Tanto obviamente del caso de Catita como de la jueza. Sobre todo en el caso de la jueza, que claro, son distintos, no sé si distintos abandonos, pero al menos en alguno y otro caso ella estaba abandonada bajo otros puntos de vista y de pronto la muerte de Catita le explota su real situación. Sobre todo para... porque no es un trabajo cualquiera. Estás administrando. En el fondo es como estás intentando arreglarle la vida a un niño o niña adolescente vulnerado y que crees que estás haciendo bien tu trabajo y resulta que no. Sí. Sí. La situación de abandono, yo creo que las hermanas, ellas dos, materniza a la jueza y hace de la Catita una especie de hija putativa. y esa es una conexión bien fuerte que se establece entre estos dos personajes. Si bien la Catita falleció, empieza a aparecerse en la casa de las jueces mientras la jueza está de licencia médica. Entonces, se empieza a crear una relación ahí entre ambas que es bastante particular, ¿no? que es una relación que tiene que ver con el miedo, es agresiva, es una relación agresiva porque la Catita no es una niña dulce ni un angelito, es una niñita problemática que tenía problemas cognitivos, que tenía cierto retraso. Entonces, estas apariciones de la Catita dentro de la casa de la jueza son fantasmagóricas, aterradoras, violentas y a veces también divertidas. Entonces, yo creo que entre ellas dos se hubiera que hacer una teoría porque ellas dos, digamos que la Catita se vaya a meter a la casa de ella y no se fue a meter a la casa de la mamá o de la prima, de la amiguita. Es porque existe una conexión fuerte entre ellas dos y claro, la jueza está en una situación también muy vulnerable porque hace rato que venía haciendo aguas debido al tipo de trabajo que tiene que enfrentar todos los días. Entonces, ese autoabandono de la jueza y el abandono en el que está la niña, bueno, la jueza también es víctima de un sistema jurídico que tampoco tiene piedad con sus funcionarios. No tienen asistencia psicológica, sufren como el desdén de las otras ramas del sistema judicial, los jueces de familia tienen un estatus distinto a los jueces de garantía, por ejemplo, que son cosas que yo me fui enterando a medida que iba investigando. Y eso fue muy interesante, digamos, con las personas con las que pude hablar, las personas con las que pude conversar, juezas o abogadas de familia, mujeres, que también es un tema, digamos, de lo femenino en este ámbito, me fui sorprendiendo y fui entendiendo muchas cosas. Entonces, lejos de enjuiciar este personaje, por supuesto, que yo como autora, lo que hago es identificarme también con ella. ¿Cómo fue darle el tono al libro? Estamos hablando de un tema difícil, complicado. Tiene momentos que podría llamar como cierto alivio cómico, cierto alivio cómico respecto de la locura que desata un tema como este. Sí, sí, lo que pasa es que cuando uno se pone a revisar, por ejemplo, me puse a revisar noticias, archivos, documentos, y de repente te da la sensación de que no puedes creer lo que estás viendo, como que esto es chiflado, esto es una locura, esto es absurdo, ¿cómo puede ocurrir esto? Entonces, creo que el tono fue un hallazgo, me siento muy plantada en ese tono, porque también soy una persona que navega en el mundo de lo divertido, me gusta reírme, me gusta mirar la parte oscura de las cosas, pero también me gusta reírme mucho, entonces tenía que ser honesta también con esa pulsión personal mía, pero también tenía que entregarle creo que creo que creo que me sentía que era más crudo si lo enfrentaba a través de esta visión media humorística que no sé si es esa la palabra, sino que más hacia lo grotesco hacia lo ridículo me sentía mucho más cómoda hablando de eso porque sobrecargar la historia dramática con algo con un tono dramático no, o sea, no me interesa, o sea, no, no me veía ahí, no me veía ahí, me veía más en un formato en donde yo pudiera ser más ruda con los hechos más dura porque siento que eso también humaniza más, hace pensar más que de pronto sobrecargar con palabras con frases con ideas dramáticas o melodramáticas o sea, la situación sola es dramática es dramática pero la situación de la niña la situación de la jueza es más absurda y es más ridícula y yo tenía que mirarla a ella no me metí ni digamos a a ridiculizar a la niña porque sería re-victimizarla pero siento que que está muy bien muchas veces buscar ópticas distintas que puedan incluir faltas de respeto o uno no tiene que ser respetuoso con su personaje uno tiene que quererlos pero quererlos no necesariamente implica ser paternalista uno puede ser cruel también y desde ese punto de vista me situé y encontré el tono para poder para poder contar esta historia en el tono que la estoy contando hubo en el proceso de escritura investigación respecto del caso en particular de mirar lo que dice la justicia respecto de casos anteriores o posteriores al caso puntual sí seguimos leí mucho leí mucho de pronto por reflejos aparecen ciertas lecturas que yo a las que pude acceder otros casos sí terribles hay unos informes espantosos que se hicieron para cuando para cuando empezaron a asaltar estos casos espantosos en los Ename se mandaron a hacer informes se mandaron a hacer auditoría económica social psicosocial hubo harto trabajo o sea no 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 se puede decir que no se ha hecho nada se investigó mucho y esas investigaciones yo yo pude tener acceso y pude pude leer y la verdad es que es como un mostrario de miseria y de dolor tan grande tan grande podemos vivir en un mundo hiperconectado con con la tecnología al lado podemos tener acceso a la inteligencia artificial podemos manejarnos todo el día con las aplicaciones buscar otras maneras de comunicarnos sin embargo eso contrasta con las realidades y el desamor el descuido que le damos a las personas que necesitan más cuidado sí es bien fuerte ponerse a investigar sobre estos temas ahora yo me pongo a investigar desde el lugar de una persona que está en su casa digamos yo no trabajo en un centro de ningún tipo de reparación de menores no tengo mayor acercamiento a ese mundo pero sí tengo el acercamiento a mí a los niños con los que me rodeo a los niños con los que he vivido a los que protejo y pienso cómo es posible que si yo me preocupo tanto y me he dedicado toda la vida a entregar cariño contención amor de las formas que uno tenga mano digamos y siempre errando pero cómo es posible que haya otras personas que tienen digamos que han nacido en este territorio o en cualquiera y que estén tan victimizado y victimizada entonces ese contraste me produce cosas y siento que puedo y tengo el derecho a involucrarme y a poder morder esos espacios conversamos con la escritora Larisa Contreras Briones autora de Efectos Secundarios editado por Noctambula quiero salirme solo un poco del libro Larisa y hablar del camino editorial como primero como cuál es el momento en que tú dices creo que tengo material suficiente como para un libro listo y de ahí buscar buscar qué lo puede qué lo puede editar y en el fondo cómo llegas a Noctambula Mira yo tengo la sensación de que cada libro tiene su lugar tiene su espacio o me gustaría pensar que así fuera es un camino bien difícil hay editoriales a las que tú bueno esto va a ser un recorrido de años pero pronto enviar textos a las editoriales y que no te contesten por ejemplo claro ya como que ya teniendo un poquito con el chancho para esas cosas o bien te contestan te contestan con palabras como puede ser honestas o también a veces solo buena crianza pero claro yo sentía que esta que aquí había un material que que era que era importante de de traspasar no porque fuera mío ni porque lo hubiera escrito yo sino que porque hay un contenido que 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 es interesante que que es interesante y que puede ayudar a a hacernos pensar ya sentía cierta seguridad digamos en la pluma sentía cierta seguridad cierta digo yo porque uno por lo menos a mí me pasa que soy bien insegura no sé si es que tiene el la seguridad es una cuestión que va digamos para arriba y para abajo digamos no como péndulo de pronto uno se siente que que le falta que no es y otras veces uno dice si esto está súper bien pero cuesta y y bueno uno tiene que empezar a buscar más en espacios en donde no existan tantas tanta un margen tan acotado en el tema del canon como espacios que puedan apostar por más riesgo que puedan con con personas con las que tú puedas dialogar como editores o editora y de pronto bueno uno se pone como a a lanzar y bueno cayó en súper buenas manos siento yo que es en los brazos de la editorial Noctambula ahí está la está la Mónica Drulli que es escritora es dramaturga es también es ingeniera entonces tenía como varias varios varias áreas que me parecían interesantes entonces lo mandé para allá y Naco me contestó por suerte me contestó súper súper rápido o sea sí rápido para los tiempos que se manejan digamos que pueden pasar meses sin que te contesten me contestó fue súper acogedora me mandó donde el Eduardo Plaza para que me ayudara un poco con la con la edición y con ciertas cosas que de pronto uno escribe y no se da cuenta cuáles son como las reverberancias que pueden tener ciertas palabras esto queda mejor así esto queda mejor acá como que hubo comentarios súper atinados que siento yo que fortalecieron el texto y que ese diálogo fue fluido y fue un diálogo creativo que agradezco y cómo ha sido la sensación qué sensación con qué sensación te quedas con el libro ya publicado en librerías lectores que han hablado contigo te han enviado mensajes a tus redes sociales cómo qué sensación te deja sí mira yo como que agradezco mucho esas lecturas agradezco mucho a la gente que pronto tiene la ¿cómo se llama? la posibilidad o la capacidad de recomendar libros y habla sobre el libro profesoras personas bloggers gente que me ha invitado a a a a talleres que que son personas comunes y corrientes que leen que tienen la posibilidad de acceder a libros y que me hacen sus comentarios y como que ahí pienso yo que se da el fenómeno de la comunicación y eso como que a mí me me emociona y eso como que digo yo bien bien lo hice como que las personas los lectores más más limpios más más vírgenes digamos son los que más me interesan llegar a a personas que no están tan habituadas ni que tienen eh eh tanto conocimiento de pronto pero que sí logran conectar con la con el con la propuesta que estoy haciendo eh que sí logran sentir eh eh recibir eh y que finalmente se empiezan a generar preguntas eh sobre el tema más allá de eh cómo está escrito el libro bueno sí cómo está escrito el libro es una cuestión fundamental para mí o sea eh ese comentario también lo agradezco mucho eh pero eh muchas personas que que son más lectores más eh como uno digamos no 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 yo no como yo pero eh porque yo digamos tengo más eh tengo las manos metidas en esto eh pero esos son los los cómo se llaman los comentarios que más me interesan y y como que eso es lo que yo agradezco por supuesto que hay eh del del ámbito académico de la gente que es más eh que más especializada en tema literario eh por supuesto que también lo agradezco es un camino que 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 me interesa y que y que que bueno que que suceda eso me encanta y y gente que puede como analizar ciertas cosas y ver como desde el ya desde el de los puntos de vista más simbólico eh eso me 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 interesa mucho eh y me 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 apasiona sin embargo cuando llega una persona que lo leyó y que no tiene formación eh académica por ejemplo eh que son personas que de la calle y y me tiran un comentario y sabes que me emocioné oye que bonita esta parte oye que me acordé de esto me acordé de esto oye y nos vamos a a como a a reflexionar acerca de cómo está construido el mundo cómo estamos viviendo en Chile eso me me llena me llena y los minutos que nos quedan de esta conversación Larisa quiero darte las gracias por tu tiempo eh tomar varios puntos del libro es como del fondo como como hablar de un sistema de un sistema judicial digamos corrupto pero un poco atrapado en una en una lógica que no que no ayuda respecto a la protección de los niños niñas y adolescentes de de que es más una un eslogan político muy bonito que a la hora de los que hubo se queda solo en eso eh también hablar de un y de un tema bueno y hablar obviamente del tema propiamente tal de hacernos cargo eh quienes están adentro y o ciudadanos tanto como tú como yo quien verá o escuchará este podcast de que está ocurriendo con nuestra infancia de como se está como se está tomando y si es que se está tomando en serio el respeto propiamente tal de la de nuestras infancias vulneradas tanto por el estado tanto por x grupo hay una parte también del libro donde hay un diálogo con un abogado que tiene la jueza donde el abogado le dice que no no tiene no tiene por qué sentirse como se siente que si al final quien mató a Catita fue el estado pero en el fondo la labor de la de la jueza es ser una representante de ese mismo estado de sentirse tan responsable por la muerte de esa pobre muchacha sí sí yo creo que existe un tema de deshumanización muy grande en las instituciones cuando las instituciones están secas cuando se pierde el sentido ocurren estas estas y otras muchas tragedias que vienen como a golpear desde los medios claro desde los medios vienen a golpearnos y nos ponen en la cara una realidad que que permanece oculta es un país es como si fuera un país alternativo un país paralelo una capa de de país que no no estamos viendo o que no nos conviene ver y eso es algo que que para que se cambiara tendría que cambiar el país completo tendría que cambiar la forma de vernos de entendernos como sociedad como comunidad que es algo que ya vemos que es demasiado difícil que ocurra han habido intentos de de que las cosas cambien pero pero no no pasa nada y eso es un poco desesperanzador a veces un poco uno siente amargura y siente que que se se están muriendo las flores están secando pero no no soy una persona pesimista propiamente tal uno también pendula en la esperanza y la desesperanza pero creo que la la escritura las artes son fundamentales para que podamos reflexionar y vernos y vernos entonces es muy importante que exista una gestión cultural que dé espacio a miradas a a a distintas miradas a distintos tonos a distintas voces en distintos tonos para para poder darnos darnos la oportunidad de hacernos las preguntas para poder contestarlas si es muy doloroso pero como te digo para que pudieran cambiar estas realidades siento que se necesita mucho y falta mucho 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 como que habría que nacer de nuevo encuentro citando la conversión que tuvimos antes de comenzar esta grabación este espacio siempre lo he querido dedicar a hablar un poco del país a través de nuestros libros y yo creo que efectos secundarios tiene el tono preciso para hablar de un tema tan fundamental Chile mundial pero yo creo que más tirado para nosotros que es hablar de nuestras infancias y como país nos estamos comportando con ellos con quienes van a seguir el legado en este país si es que existen tres años más soy un poco pesimista si es que no se destruye claro y hablar y en estos minutos finales y bueno y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste respecto del libro o de lo que quieras creo que creo que hace falta creo que los los ciudadanos las ciudadanas todos los habitantes de este país tenemos que estar abiertos a recibir cultura y cuando no la recibimos exigirla son derechos estamos en un momento bastante crítico en lo político estamos en un momento en donde la agenda sobre seguridad está copando todos los los medios y siento que si bien hay harto que hacer en lo inmediato esto no estaría pasando si es que no fuéramos un país que se mira que se percibe se auto percibe y que puede prever situaciones trágicas creo que la cultura las artes son la que nos dan la identidad y las artes no están solamente en los libros y en el teatro están sí ahí necesariamente pero las artes están en todo lo que nosotros en todo lo que nosotros transitamos a diario están en la música que escuchamos están en cómo están pintadas las micros están en cómo está orientado el espacio el espacio ciudadano y está en escuchar las necesidades más profundas que tenemos están en escuchar que la gente necesita cariño y creo que las artes pueden entregar esos pueden llenar esos espacios pueden ocupar esos huecos para que esos huecos no se llenen de de maldad de basura para poder tener los ojos puestos en otras cosas y pienso que pienso que el abandono es feroz el autoabandono también es feroz y creo que es necesario que nos contengamos los unos a los otros mirarnos como una comunidad que se internecesita y que no vivimos solos no vivimos solos no estamos solos por lo tanto no podemos dañar al otro porque esto es un ecosistema todo daño infringido a uno finalmente por alguna razón vuelve y vuelve más grande o vuelve más pequeño o vuelve más en motitas más pequeñas concentrado entonces yo le pido a quien escucha que que piense en eso que que le dé la oportunidad a escuchar lo que se está diciendo en los libros lo que se está diciendo en las películas lo que se está diciendo en los documentales en el teatro y y si no hay acceso a esos espacios exigirlo que más poder agregar Larisa Contreras Briones autora de Efectos Secundarios editado por Noctambula en conversación con la guarida de los traficantes de cultura mi estimada Larisa muchísimas gracias por tu tiempo no muchas gracias a ti por la oportunidad de poder conversar y de llegar a otras personas a quien nos están viendo y escuchando gracias por estar ahí adiós Chau 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 Chau